¡Gracias! Música ¿Cómo estamos Teatro Variedades? Vamos solventando un pequeño corte técnico ahí Eso ¿Estamos listos para rockear? Escucho, ¿estamos listos para rockear? Otro tramo de un kilitón ¿Estamos listos para rockear? 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 I'll write I'll write a song That makes your heart beat out And the wind Would whisper stories When you get into bed And I will Would sing to you To slow the fire And stay forever By your time And I will Would sing to you To slow the fire And stay forever By your time And stay forever And stay forever How are we going? How are we going? How are we going? How are we going? Estamos cerca de terminar el show, queremos agradecer a Waira y a todos ustedes, este show es para ustedes, así que el aplauso lo dan a ustedes. ¡Eso! ¡Muy bien! Este es nuestro último single que lanzamos, pueden conseguirnos en redes como Skeleton, en Spotify y en todo lado. Esta canción se llama The Other Side. ¡Muy bien! Let me cry with you tonight Wake me up from these old nightmares Walk me down to the other side Let me cry with you tonight I just remember For everything day one My body came And my nature stood up for Take my hands upon the darkness And let me cry with you tonight And let me cry with you tonight Wake me up from these old nightmares And walk me down to the other side Take my hands upon the darkness Take my hands upon the darkness And take my hands upon the darkness Let me cry with you tonight ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Nos vamos o nos quedamos? Ok, con esta nos vamos. ¿Podemos bajarme un poco al bajo acá que está reventando horriblemente? Mejor, gracias. Esta canción se llama Corpses. ¡Gracias! 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 Gracias.